Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ingeniera Liliana Peralta, un gusto saludarla en esta tarde de hoy. Además de esta relación a través de la ingeniería de alimentos, creo que llevamos mucho tiempo compartiendo diferentes temas de educación e ingeniería, así que es un gusto saludarla en esta tarde de hoy en este sexto conversatorio de ingeniería de alimentos con el sector productivo. En la tarde de hoy me ha correspondido hacer la moderación de la actividad. Como usted sabe, hemos tenido ya en los cinco anteriores, cada universidad con programa de ingeniería de alimentos ha liderado cada uno de los conversatorios. Hemos tenido en algunos casos uno o dos invitados desde el sector productivo para aportarle a un ejercicio que usted muy bien conoce, que fue todo el tema de armonización curricular de ingeniería de alimentos. Nosotros finalmente este año, como usted ya nos acompañó en el mes de marzo, cerramos por fin el ciclo de hablar de toda la parte curricular, del pensamiento de los programas de ingeniería de alimentos, que yo creo que es un logro muy importante porque yo creo que ha traído desde la mirada de los programas de ingeniería de alimentos la profesión al momento que estamos viviendo hoy y con una mirada prospectiva. Entonces, sin duda, es un gran paso y es un inicio o una continuidad mejor, importante, de lo que se pretende sea la ingeniería de alimentos, consolidándola en muchos ámbitos. Desde el capítulo de ingeniería de alimentos, bajo el hidroalgo del profesor David Luján de la Universidad de Córdoba, pues hemos tocado varios frentes. Y sin duda, cuando uno tiene una carta de presentación frente a lo que se piensa y que tenemos una voz uniforme, en el buen sentido de todos los programas, de un pensamiento que obviamente aquí es claro que se respeta desde ACOFI lo que cada programa en el marco de su autonomía propone, pero también entendemos que hay unos alineamientos o una respuesta desde la ingeniería de alimentos que hace parte de todos los programas, independientemente de la región, del contexto en que se desarrollen, en la relación que tengan con el Estado o con la empresa. Entonces, creo que es un gran paso. Y que sin duda, con este ejercicio que estamos haciendo en la tarde de hoy, se complementa muy bien. Porque es la mirada del sector externo. Usted hoy está representando a ACTA, que es una asociación que representa al sector alimentar, no únicamente al cliente, sino que tiene una mirada mucho más amplia y sin duda sus aportes van a ser muy valiosos. Yo le quiero agradecer a los participantes en la tarde de hoy. Creo que los cinco anteriores han sido una ganancia espectacular alrededor del pensamiento empresarial. Hemos tenido diferentes empresas, hemos tenido como ha estado asociado muy a la región. Sin duda hay unas miradas que son muy interesantes, ver las oportunidades, ver las dificultades, ver cómo se piensa una nueva ingeniería de alimentos y cómo aquí en los estudiantes que nos acompañan, igualmente los profesores, cómo pueden construir su ejercicio profesional. Porque muchas veces nos quedamos como en la queja, ay, es que no hay oportunidades, no hay muchas cosas. Pero sin duda todo nace de que lo construyamos y generemos una necesidad. Desde los programas de ingeniería de alimentos, como usted también, ingeniero Liano, nos ha acompañado, sabe que estamos tocando muchísimas puertas para que ese reconocimiento que está ganando la profesión crezca aún más, que en diferentes escenarios sepan que la presencia de ingeniería de alimentos es fundamental para mucha de su actividad profesional, para el desarrollo de sus empresas. Entonces, sin duda, estos espacios enriquecen eso. Me corresponde hoy la moderación, como lo fuese al comienzo. La idea es que tengamos una disertación suya. No sé, no estoy en 35 minutos alrededor del tema que usted considera con esa mirada desde el sector productivo. Y tenemos al final un conversatorio. Así que esperamos desde el chat de la aplicación sus preguntas. Esta aplicación es abierta, si digamos que permite, digamos que activar el micrófono, usted puede intervenir. Entonces, para no tener desorden, les agradecemos. Quien quiera intervenir hablando, pues por favor, a través del chat, indica su nombre y pegaremos la palabra. O si quiere enviar la pregunta por escrito, igualmente podemos proceder de esa manera. Antes de dar la palabra, ingeniera, en la ingeniería de Peralta, voy a leer su hoja de vida. Usted es ingenierada de alimentos, estudiante en pedagogía, y magíster en la administración educativa del TEC de Monterrey. Es profesora investigadora y directiva académica de programas de ingeniería de alimentos por más de 20 años. Gestora de proyectos en seguridad alimentaria y nutricional. Y actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos ACTA y hace parte del IFT, Processes of Food and Health Task Force. Mira, Liana, un gusto de verdad saludarla. No compartimos quizás desde hace mucho tiempo de forma presencia, pero bueno, por lo menos en estos espacios hemos podido tener ese espacio de permanencia en el diálogo alrededor de la importancia de la ingeniería. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis Alberto. De verdad, para mí es un placer estar aquí en esta reunión. Sé que he tenido contacto con algunos de los que están en el chat en este momento. Entonces, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Y sí, la idea ahorita es hacer una pequeña presentación para después de pronto llegar a un conversatorio y hablar de algunas prospectivas que se pueden tener desde la profesión. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y creo que ya la están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, pues si la idea es hacer ahorita, la ven completa, ¿cierto? ¿O la ven? No, solo se ve. Falta que la ponga en modo presentación. Ahora sí. Gracias. Entonces, la idea ahorita es hacer pues una pequeña insertación de rol del ingeniero de alimentos en el sector productivo. Primero, pues quiero hacer una presentación pequeña de lo que es ATACTA. Nosotros somos la sociedad científica en ciencia y tecnología de alimentos del país. Nosotros tratamos de tener un acercamiento a todo el sector, a toda la región, a todo el país, aunque nuestra sede principal es en Bogotá y pues siempre nos hemos trabajado más hacia el sector andino, pero siempre es nuestro interés poder trabajar a lo largo del territorio nacional. Nosotros somos la entidad, nuestra misión, principalmente la transferencia de conocimiento en ciencia y tecnología de alimentos con un sentido, o sea, objetivamente con un sentido crítico. Ya tenemos más de 45 años funcionando en el país y somos la representación científica de comunidades científicas internacionales como UFUS, ALACTA, IFT, IFP y Grupo IESH. Estamos, o sea, nosotros tenemos diferentes afiliados, tenemos patrocinadores del sector industrial, no solo de producción de alimentos, sino también laboratorios, del sector de ingredientes y aditivos, del sector de limpieza y desinfección, bueno, de todas las áreas de asesoramiento, sí, diferentes empresas son las que hacen parte de ACTA, también obviamente algunas universidades que tienen que ver con el sector de ciencia y tecnología de los alimentos y muchas de las que están acompañando nosotros ahorita, pues hacen parte de nuestros afiliados y a nivel gubernamental, pues tenemos o trabajamos muy de la mano con el Instituto Nacional de Salud, con el INVIMA, con el Ministerio de Salud, con la Secretaría de Salud de Bogotá principalmente y con el SENA. Bueno, entonces, yo, perdón, se me adelantó, quise también tener como un, aparte del perfil y mirarlo, ¿cuáles son las expectativas y necesidades de la industria respecto al perfil del ingeniero de alimentos? Quise centrarme también un poco en la presentación en esto para poder generar como la discusión. Entonces, en este momento sabemos que hay más de 32 mil industrias del sector de alimentos en el país y queremos saber si hay un divorcio entre lo que es la academia, nuestros 18 programas de ingeniería alimentos y nuestra industria. Entonces, la idea es analizar qué necesita la industria y después analizar para qué se forma un ingeniero de alimentos y saber si nosotros tenemos algún divorcio en este momento con respecto a esta formación. ¿Qué necesita la industria? Esto es el estudio de caracterización ocupacional en el año 2014 de esta gráfica desde allá y la idea en el hicieron un ejercicio de pronto no abarcó la cantidad de industrias que sería ideal abarcar en un ejercicio de este estilo pero trataron de abarcar industrias de todos los sectores y esta gráfica presenta cuál es el nivel de las personas que están laburando en la industria de alimentos y pues vemos que casi un 60% está en secundaria, un 9% tecnólogo, un 9% universitario, son un 3% de posgrados y pues un gran porcentaje pues que no quiso responder también un 14% que no sabe no responde pero nos queda pensando ahí para analizar principalmente solo un 9% del sector universitario, tecnólogo y universitario en un mismo nivel entonces ¿qué es lo que requiere la industria? y pues obviamente este 59% son operarios y la pregunta aquí ¿qué pasa cuando se empieza a hacer una mayor automatización de los procesos industriales alimentarios? ahorita pues esto demuestra que nuestros procesos en la industria siguen siendo muy de mano de obra pero ¿qué pasa más adelante? aquí este es el referente a la salarial entonces tengamos en cuenta que estamos este es un ejercicio que hizo en el 2013 ¿sí? se publicó en el 2014 y obviamente el referente salarial pues está este salario mínimo en ese momento el 21% estaba menos del salario mínimo y un gran porcentaje el 44% de 600 mil a un millón de pesos que es un poquito más del salario mínimo y ya más de 3 millones 3.6 millones pues son porcentajes muy muy bajitos los que trabajan en la industria de alimentos ¿sí? un 8% de 1.5 a 1 de 1 a 1 a 1.5 millones es para que nos demos un panorama de lo que está la empresa pagando hagamos cuenta en 2014 pues cuanto ha aumentado vamos la proyección a 2020 pero pues el salario mínimo en este momento pues está en un millón de pesos aproximadamente entonces corramos un poco esta estos valores de aquí a un millón y pues no cambiaría mucho aquí de 4 millones análisis muchos sí claro qué está pagando la industria está pagando operarios ¿sí? y el sector gerencial o el sector de trabajo universitario pues no es un gran porcentaje 2014 ¿qué necesita la industria? sé que algunos de ustedes saben que he tratado a partir de este año generar una dinámica de demostrar o de que la gente se entere de empleos que hay o sea hacer una red de no se puede decir que es una no es una bolsa de empleo no es una intermediación laboral a través de un grupo de WhatsApp y pues ahí me he dado cuenta de que si llegan aproximadamente más de 5 ofertas laborales a la semana donde involucro un ingeniero de alimentos entonces si hay opciones si nos están buscando si están buscando a la profesión no entremos en el debate de cuánto están pagando porque pues eso yo creo que nos demoraríamos más de una semana en ese debate pero pues si miremos por ahora es que está requiriendo la industria en esos cargos donde está diciendo requiero un ingeniero de alimentos entonces aquí vamos a hacer quiero hacer dos análisis ¿qué profesiones están similares en esos cargos que nos llaman y que está buscando la industria entonces esto tiene que ver mucho con lo que es el jefe de planta coordinador de producción entonces ya estamos buscando ingeniero de alimentos industrial agroindustrial ingeniero de alimentos o ingeniero alimentaria dos años tres años de experiencia pero nos están llamando también como jefes de producción y jefes de coordinadores de producción acompañados de ingenieros industriales entonces ¿qué pasa con las competencias del ingeniero industrial que la ven similares o las de nosotros al ingeniero industrial para hacer un trabajo de coordinación o de jefe de planta? otro el otro el otro sector que es el de calidad inocuidad y asuntos regulatorios lo uniendo no solo entonces ¿qué están buscando? entonces estamos ingenieros químicos microbiólogos carreras afines ingenieros industriales químicos de alimentos agroindustriales obviamente es un área en la cual nosotros tenemos mucha relevancia pero miren que estamos casi nos buscan con microbiólogos ingenieros químicos más adelante quiero pues mostrar o analizar qué está pasando o cuál es por qué considero yo que hay esa esa unión entre las carreras este tiene que ver con un sector con otro sector que requiere la industria pero más la industria de insumos de insumos para la industria de alimentos de insumos químicos de ingeniería de desinfección entonces son los ejecutivos de venta donde se requiere también o nos han llamado desde la profesión para trabajar en este sector llaman ingeniero químico ingeniero de alimentos ingeniero de alimentos ingeniero químico producción agroindustrial ingeniero industrial administración de empresas y gastronomía entonces bueno veo una oferta laboral y más que preguntarme qué requiere qué persona requiere de esta empresa dice uno o sea qué están necesitando qué necesitas tú o sea la verdad ¿requieres un profesional o qué percometencia necesitas? cuando tú pones más de cinco profesiones yo siento mi percepción es que la industria no tiene claro qué es lo que requiere o requiere unas competencias más que un conocimiento ese es mi análisis requiere unas competencias y las competencias que pueden ser dadas en seis profesiones en seis carreras más que un conocimiento este es perdón este es otra área que es el área de investigación coordinación coordinación de I más D coordinación de investigación entonces ingeniero de producción ingeniero de alimentos ingeniero químico neuroalimentos microbiología industrial ingeniero químico químico entonces en el área de investigación nos están comparando mucho con otras profesiones como la química e ingenieros químicos para que lo tengamos como presente esta es otra área en la cual estamos ingresando nosotros los ingenieros de alimentos que hacen las en los proyectos de seguridad alimentaria y nutricional o en las convocatorias que se hacen principalmente en de que vienen de proyectos del sector gubernamental y requieren un profesional que trabaje en esas áreas los principales pues son los los programas de alimentación escolar no interventoría para programas de alimentación escolar creo que muchos de nuestros egresados están trabajando en esa área o empiezan a trabajar en esa área entonces están requiriendo ingenieros de alimentos pero cuando vemos un experto en proyectos en el sector de alimentos pues también vuelve ingresa una cantidad de profesiones administración economía negocio ingeniería industrial ingeniería de alimentos ingeniería química microbiología entonces vuelve y juega la pregunta cuando yo en un requiero un experto del sector de alimentos como dice la oferta y coloco un administrador un economista requiero un experto o qué competencias estoy buscando en este momento si competencias de evaluación de proyectos competencias de gerencia de proyectos que obviamente la tiene un administrador un economista alguien de negocios o requiero alguien que tenga el conocimiento del sector de alimentos y bueno esta es una de las que pues más me ha impactado y pues eso el coloco ahí bueno que requiere o sea tienes un desconocimiento de nuestro sector estamos buscando alguien que maneje buenas prácticas de manufactura BPM HACCP un sistema de aseguramiento de la calidad y pues para esta industria esto lo puede desarrollar un tecnólogo o un profesional de ingeniería industrial o producción donde pues hay algún desconocimiento total del sector industrial en lo que es una de buenas prácticas de manufactura de HACCP de la importancia de un riesgo y un peligro en alimentos entonces la pregunta es aquí nos reconoce la industria nos está o sea hay sectores industriales donde conocen lo que hace un ingeniero de alimentos seguimos todavía teniendo el estigma de que somos una carrera novedosa o sea con más de 50 años en el país seguimos siendo novedosos o nos falta más llegar al sector industrial y que conozca donde lo que hacen nuestros estudiantes nuestros egresados lo que hacemos nosotros como ingenieros de alimentos esta es otra que también me causa a mí curiosidad porque jefe de calidad innovación desarrollo faltó producción la de los tintos y gerente o sea es la unión de tres competencias en una sola de calidad innovación desarrollo o sea también requiere alguien que haga de todo de todo y puede ser profesionales química ingeniera química química de alimentos tiene que ser auditor interno WPM sin BIMA nivel intermedio inglés cinco años de experiencia ok esta empresa sabrá lo que implica ser un jefe de calidad lo que implica la innovación y el desarrollo que necesito o sea que requiero que requiero un profesional que aparte que haga aseguramiento de la calidad porque eso ya lo está pidiendo el decreto 2674 y obviamente todos lo que es el CODES la nueva la nueva regulación o sea el nuevo reglamento CODES que fue hace poquito actualizado pues ya está hablando de HACCP como tal implementación de HACCP salgamos de buenas prácticas de manufactura vamos a implementación de HACCP entonces implementación de HACCP más innovación más desarrollo entonces la inquietud aquí es ¿qué requiere la industria y por qué estas ofertas a veces están dispares en nuestro sector de alimentos porque este sector de alimentos tiene puede trabajar cualquier persona según el industrial y por qué tenemos que tener bueno un perfil tan amplio como para tener calidad innovación y desarrollo entonces si alguien una empresa pone este esta oferta laboral la pregunta es porque lo requiere obviamente requiere a alguien pero ¿qué sabe de lo que de lo que hacemos nosotros hasta la importancia del trabajo que realizamos nosotros en las diferentes áreas entonces obviamente traje acotación el documento de armonización curricular que ustedes lo conocen para que volvemos a recordar para que se forme un ingeniero de alimentos ¿sí? ¿qué es la ingeniería de alimentos? pues no la voy a leer porque más que leer ustedes la conocen más nuestro trabajo y las áreas en las cuales nosotros nos desempeñamos y al ser ingenieros la importancia de lo que es el diseño la concepción el diseño la implementación de proyectos procesos en diferentes niveles ¿sí? y yo creo que es algo que nosotros debemos tener muy claro en nuestros currículos precisamente y decirle al sector industrial que nosotros somos ingenieros y diseñamos 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 un plan HACCP claro que diseñamos un plan HACCP tenemos que diseñar un plan HACCP no es copiarlo es diseñarlo ¿sí? porque cuando yo hablo ya de que tengo que definir un riesgo y un peligro de mi proceso pues tengo que diseñar un plan HACCP no es copiar no es decir el riesgo tal cosa y la temperatura es tal no, no, no es dejar un nivel mayor es dejar a un nivel mayor y que la industria lo reconozca porque yo lo requiero ¿sí? diseñamos procesos diseñamos productos ¿sí? no es la mezcla el tonteo para poder diseñar una nueva salsa no es el diseño de un producto donde estoy mirando tres o cuatro variables sensorial tengo que mirar la variable de textura tengo que mirar la variable de proceso de conservación entonces sí, sí diseñamos y por eso tiene que ser ingeniería y lo decía en la reunión pasada que me invitaron gracias a COFI cuando publicaron el libro que precisamente el procesamiento de alimentos entra en la en la concepción de 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 carreras y en la concepción de normalización de carreras como del área de ingeniería no queda en el área agrícola no queda no queda en el área de salud queda en el área de ingeniería por el hecho de hacer procesamiento de alimentos y algo que nosotros pues es claro en nuestra profesión y que nosotros debemos buscar cómo lo podemos cómo se debe integrar en los conocimientos que entregamos a los estudiantes es que un alimento tiene cinco dimensiones tienen la dimensión química la física la microbiológica la nutricional y la sensorial y cuando tú cambias una de esas dimensiones pues afecta a la otra si yo cambio algo nutricional puedo cambiar la sensorial si yo cambio la física puedo cambiar la microbiológica si yo cambio algo de lo químico puedo cambiar la nutrición o sea todas estas dimensiones como tal están en lo que llamamos la matriz alimentaria y cuando nosotros somos los profesionales que reconocemos la integración de estas cinco dimensiones si la pregunta para ustedes para las universidades que están acá es estamos integrando estas cinco dimensiones no es fácil no les voy a decir que esto que esto es fácil nosotros tenemos unas asignaturas y vemos entonces nutrición y vemos dos microbiologías y vemos análisis sensorial y bueno vemos físico-química de alimentos y vemos las operaciones unitarias cómo la estamos integrando para que el estudiante nuestro egresado entienda que la matriz alimentaria es una sola y que yo tengo que reconocer cómo es los cambios bioquímicos físicos químicos para afectar mi matriz alimentaria en cinco años de carrera a veces lo vemos difícil es mucha información si es mucha es mucho conocimiento si entonces hasta dónde llego yo para poder que mi egresado tenga esa integración de estas cinco de estas cinco dimensiones del alimento claras para cuando salga el sector industrial de igual forma el alimento los programas de ingeniería de alimentos están diseñados en tres áreas o lo que yo veo que están diseñados es en tres áreas principalmente tres áreas que se unen que es la de operaciones sanitarias la de ciencia y tecnología de los alimentos y la de gestión para formar un profesional que pueda pues tener esas tres esas dimensiones de trabajo que vimos al principio o sea que pueda trabajar en el área producción que pueda trabajar en el área de calidad y no cuida alimentaria que pueda trabajar en el área de investigación y desarrollo que pueda trabajar en el área comercial o que pueda ser un emprendedor pero entonces es la industria de alimentos reconoce estas tres grandes áreas de saberes que tiene el ingeniero de alimentos o solo requiere alguien de gestión o solo requiere que sepa algo de alimentos o yo requiero que sepa operaciones sanitarias y cuando nos devolvemos a las ofertas laborales uno dice creo que el sector industrial no sabe que nosotros tenemos estos tres conocimientos a veces si yo quiero alguien que sepa alimentos ok que es alguien que sepa alimentos sepa procesamiento sepa conservación sepa comer que es alguien que sepa alimentos entonces creo que nuestra misión ahorita también es mostrarle el sector industrial precisamente eso nosotros hay algo en nuestra área que es tan amplia porque es que alimentos es muy amplio nosotros nos centramos a veces en tres principales industrias industrias de frutas y verduras cárnicos y lácteos que son las principales que también tiene el país pero también hay muchas adicionales muchísimas adicionales entonces cómo meter todo ese conocimiento en un plan de estudios para que el sector diga bueno si yo necesito saben de ciencia de los alimentos y saben de operaciones necesitan de gestión no es fácil no les voy a decir no 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 tengo la solución de meter todos los conocimientos en en ciencia de los alimentos en un plan de estudios pero más allá del conocimiento creo que tenemos que empezar a mirar las competencias y cómo se integran esas dos a veces me encuentro con empresas es que yo necesito alguien que sepa alimentos consígame alguien que sepa alimentos yo respiro y digo ok listo usted necesita un ingeniero de alimentos pero para que lo necesita no 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 es que necesito alguien que que me dé una solución cita para algo sencillito es una asesoría sencilla si es una asesoría tranquilita sencilla para para que el INVIMA no me moleste no usted no necesita una asesoría usted necesita un ingeniero que le maneje la inocuidad de su empresa si usted no necesita un asesor no es alguien que me dé un conocimiento y eso me ha llevado a pensar que el ingeniero de alimentos debe ser el que tiene que hablar claramente con otras profesiones si o sea el ingeniero de alimentos no no puede tener todas las conocimientos en de economía y de gestión y entonces requiero no tiene que hablar con otras profesiones entonces tiene que hablar con un arquitecto para poder determinar si ese piso que se va a colocar en una planta tiene y me alimento desde carácter ácido va a tener una porosidad más adelante que me va a generar un problema de contaminación necesita necesita hablar con un ingeniero eléctrico o electrónico para el control del proceso si determinando qué variables son las que vamos a tener que medir de mejor manera para poder tener un alimento de calidad si necesito hablar con otras profesiones para poder llevar ese conocimiento de los alimentos a que sea ideal y sea eficiente de la industria entonces es más como dejar ese llamado de que no tiene que conocer de todo porque a veces también la experiencia egresados que es que yo no salí yo salí no sé de nada y como así que no sabes de nada si no yo no ¿en dónde estás trabajando? no yo estoy mirando regulatorios en una cadena en una gran superficie ok ¿qué haces en regulatorios? no yo estoy revisando etiquetas y no sabes de nada entonces esa vez esa experiencia pues no o sea tú crees que un ingeniero industrial sabe que es un carbohidrato no tú crees que un ingeniero industrial sabe determinar por balance de materia si el valor diario nutricional es el adecuado de vitamina no por eso estás ahí pero cuando nuestro chico a veces dice yo no sé yo salgo y no sé de nada tenemos que analizar es no sabe de nada o cómo va a comunicar ese conocimiento que sabe con otras profesiones ¿sí? porque no es que no sepa es que tiene que comunicarlo de una mejor manera bueno este es el mismo objeto de estudio que ustedes ya lo conocen de donde trabajo en ingeniero de alimentos y el perfil profesional pero como ya lo conocen yo voy a pasar de largo esta diapositiva a esta porque últimamente se ha hablado de las habilidades blandas que debe tener un profesional estas son 20 habilidades blandas que debe tener un profesional entonces manejo del tiempo aperturas en los demás aprendizaje rápido facilidad en las relaciones interpersonales atención al detalle autoconocimiento manejo de conflictos inteligencia emocional iniciativa creatividad innovación compostura compostura capacidad para escuchar orientación hacia el cliente paciencia perseverancia pensamiento analítico crítico resolución de problemas y trabajo en equipo y cuando yo oigo que el sector dice es que yo requiero un ingeniero con habilidades blandas de este estilo o las universidades tienen que preocuparse por generar las competencias y habilidades blandas en los estudiantes yo analizo ok listo yo como como profesor hago que el estudiante tenga manejo del tiempo es factible hacerlo dirán ustedes si claro yo lo hago yo lo hago y es cuando yo cierro la puerta o no dejo entrar al aula 15 minutos ahí va a tener manejo de tiempo o cuando yo estoy haciendo le pongo límite y no se puede pasar de ese límite la entrega del trabajo y quien se pase le bajo 4 yo le hago manejo del tiempo ok son unas estrategias interesantes para manejar el tiempo pero es que estas habilidades blandas no se desarrollan en el currículo como tal que está presente en un sílabo se desarrollan en lo que por lo general se llama currículo oculto o se desarrollan principalmente más con el ejemplo sí y estas competencias blandas son las que en mi concepto hacen que el industrial entienda que yo puedo tener o en su concepción yo pueda tener un ingeniero químico o un ingeniero de alimentos o un ingeniero industrial o un microbiólogo o un gastrónomo en mi empresa sí porque no necesito es el conocimiento pero necesito alguien que aprenda rápido sí entonces en mi concepto muy personal porque es mi concepto por favor y lo dejo así porque un ingeniero químico puede estar en un trabajo de alimentos si ellos a veces no ni siquiera a veces trabajan con una matriz láctea si dentro de su plan de estudios nunca de pronto toman una fruta donde muy poquito solo hay una biotecnología o una biología no hay una microbiología de alimentos ¿por qué el ingeniero químico ha estado trabajando en la industria de alimentos? precisamente por el aprendizaje rápido tiene las competencias tiene la base en un aprendizaje rápido se acomoda rápido lo que requiere la empresa entonces esa es mi concepción personal yo creo que tiene que tener un análisis mucho mayor pero es a lo que he analizado en nuestros años de experiencia compostura ¿qué es la compostura? ¿qué requiere? ¿qué es una que se puede llamar como compostura? portarse bien que es portarse bien ética ¿sí? ¿cómo enseñarle a los estudiantes ética? sí nuestros currículos todos dicen formación integral y si no dice formación integral seguro que tiene algún sinónimo si yo formo integralmente a mis estudiantes y son chicos éticos ¿sí? ¿y cómo enseño yo la ética? no, que sí que hay dos asignaturas de ética y lo hablábamos en el Cognia ¿cómo enseñar la ética? pero más que un currículo de ética es el ejemplo el profesor entonces el profesor no es solo enseñar un conocimiento es tener estas competencias blandas para que nuestro estudiante vea cómo se comporta uno que es el aprendizaje rápido que es la iniciativa que es el pensamiento analítico y crítico y cómo es la resolución de problemas entonces aquí el debate creo que va a salir ahorita es ¿cómo hacemos para que estas habilidades blandas permitan nuestro currículo y salgan los egresados que requiere el sector industrial y que entiendan que el ingeniero de alimentos aparte de estas competencias blandas tienen un valor agregado que es el conocimiento real de lo que es el alimento como si adicionalmente creo que nosotros tenemos una misión o el ingeniero de alimentos tiene una 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 función una misión muy importante que es educar precisamente sobre lo que son los alimentos para mí no es concebible que nosotros tengamos una doble vida si con respecto a que soy consumidor y cuando soy profesional de ingeniería de alimentos y a veces lo veo lo veo en muchas ocasiones una cosa es cuando yo estoy consumiendo y otra cosa es cuando ya me pongo en el rol del ingeniero de alimentos entonces creo que nuestra misión también es al final todos somos consumidores de alimentos y no podemos tener cuando somos consumidores debemos educar a nuestro consumidor para que sepa que está que está alimentándose para que sepa inocuidad para que pueda llegar un alimento seguro si como consumidor si yo sé que algunos nos han dicho no ustedes como con ustedes es imposible salir a un restaurante yo creo que nos lo han dicho a todos es claro uno ya tiene un ojo clínico uno mira uno mira el trapito sucio uno mira la cocina uno mira el servicio de alimentación la cocina cómo está si el chef tiene puesto un que se tapa boca si tiene el anillo en la mano o no porque uno sabe las implicaciones de la inocuidad si pero cuando nosotros no hacemos ese ejercicio de no comámonos la empanadita aquí en la esquina yo sé que todos lo han hecho yo también lo he hecho hagamos el ejercicio ok no qué aprendí y si yo no doy ejemplo de lo que aprendí pues ok no se va a valorar lo que yo sé si entonces también nuestra función es educar y educar a los consumidores todos tenemos la tía la tía loca que sabe más de alimentos que uno y que es la que dice eso no eso está mal hecho eso está bien hecho esta mezcla la pitaya usted le cura el cáncer entonces es llegar y nos quedamos callados o sea no somos los que decimos no qué pena la pitaya no cura el cáncer la pitaya tiene una gran cantidad de fibra esa fibra te ayuda a ti a mover mejor a tener unos mejores movimientos del colon y te va a ayudar a prevenir de pronto molestias más adelante pero no te cura el cáncer entonces que ese ese conocimiento de alimentos lo sepamos nosotros dar dar al público porque una cosa es saber de alimentos otra cosa es comer tres veces al día importantísimo manipulación de alimentos creo que es un punto donde nosotros como ingenieros de alimentos debemos debemos generar el cambio debemos generar el cambio el 57% de las intercubicaciones alimentarias se realizan en la casa o surgen en casa es un análisis del Instituto Nacional de Salud 57% de las ETAs son en casa todos son manipuladores de alimentos entonces nuestra función es llevar ese conocimiento al público no que queden nosotros no que quede solo en la industria no solo queden en el sector ahí sino llevarlo a otras a otros contextos para que vean que el conocimiento de alimentos es necesario para un país para una región otro adicional los hábitos nutricionales ahorita están muy en boca esto de los los alimentos el rotulado frontal el etiquetado nutricional y la satanización del procesamiento de alimentos que a veces es triste ver ingenieros de alimentos que se encargan también de replicar información que no es que no es real o satanizar también el sector industrial y dice uno ok que pasó con tu conocimiento de la ciencia de los alimentos que pasó con tu conocimiento de microbiología y entonces estas estas contradicciones pues hacen que pronto bueno usted es dinero de alimentos y está diciendo que la industria está matando a la población ok si quedó si tiene claro esa información esta este equilibrio que tiene que tener ahorita entre lo que es los hábitos nutricionales y la inocuidad no todo lo que es ahorita llamado natural fresco hecho en casa puede tener la inocuidad necesaria para tener un alimento seguro y es donde nosotros entramos a tener esa ese conocimiento para decir ok hay que tener un balance entre la inocuidad y la parte nutricional si no un alimento entre mi concepto y también lo digo lo digo en varios escenarios para mí más en la comida chatarra no existe los hábitos nutricionales chatarra si son los que existen si la comida la comida chatarra no existe si para mí de pronto más comida chatarra es un queso lleno de listerio más que de pronto una hamburguesa o una dona o algo que tenga un nivel energético mayor algo adicional también que creo y pues quisiera llamar como la atención aquí en este momento en esta en esta charla que me permiten es tenemos que llevar ser críticos la mayoría de noticias falsas son de alimentos aquí traigo tres ejemplos muy clásicos el atún con agua pobre atún toda esa cantidad de agua naturalizan proteínas y ahora que está vendiendo cartón y lo peor es que ese tipo de noticias replicadas hacen que un instituto como el INVIMA se movilice a tener que hacer unas pruebas y desperdiciar recursos por un tipo de noticias de este estilo entonces también para nosotros es un llamado también a nosotros a ser un poquito más críticos en estas en esta cantidad de información que tenemos en este momento la chica que está aquí es una influencer vegana que fue la que al final se la cogieron comiendo pescado porque el médico le dijo pues que obviamente la dieta vegana le estaba causando pues unos efectos mal perjudiciales para su salud pero ella seguía con su dieta vegana y hasta que no hicieron el video y lo presentaron en redes sociales pues ella no se disculpó y no pasó de una disculpa esta chica debían de mandarla debía de mandarla por falsedad por por dañar la salud de las personas no es posible que ella sabía que su dieta le hacía daño estaba consumiendo bien pero seguía con su dieta vegana igual que pasó con este juicio pues de una muerte de un bebé porque solo recibió leche vegetal la más llamada leche vegetal que no es leche entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer posicionar nuestra profesión en el hecho de dar las informaciones científicas con respecto a estas malas malas o fake news que salen cada día 30% de las leyes no son sobre alimentación 30% ahí está nuestra misión ahí es donde nosotros posicionamos al ingeniero de alimentos donde yo creo que el sector industrial requiere un profesional que pueda decir no es esto es científicamente lo que está pasando en mi proceso si esto es lo que está aquí no hay un problema de inocuidad aquí no hay un problema o si hay un problema de inocuidad aquí es un problema netamente de desinformación o no entonces creo que la industria de alimentos está requiriendo profesionales que tengan las capacidades de poder decir en estas fake news oiga esto es falso y es falso por estas razones científicas esto lo traje porque precisamente me causó mucha curiosidad hace poquitos decían que las redes sociales eran creadas para conversaciones superficiales pero que hoy están se toman se tocan temas públicos políticos se tocan todos los temas en las redes sociales con una velocidad y con una superficialidad y que las redes sociales están llamadas precisamente a generar sentimientos porque eran para conversaciones banales pues o sea conversaciones superficiales banales conversaciones no serias pero en este momento lo que nos está pasando es que las redes sociales están tocando cualquier tema y están tocando a raíz de tocar los sentimientos sí y creo que nuestra misión ahorita desde las universidades es precisamente que nuestro ingeniero tenga un poquito tenga criterio no un poquito tenga criterio se frene y a nosotros también como personas cuántas veces no nos ha pasado que vemos algo en Facebook y me sacó la piedra y ya le respondo ya ya mismo y estoy y tengo que responderlo y si no lo respondo se me rompe algo hay que tomarse el tiempo respirar ver que es una red social ver quién te mandó ese mensaje ver quién lo está poniendo lo está poniendo un familiar lo está poniendo una persona extraña lo está poniendo un colega quién está poniendo o sea quién colocó ese mensaje antes de replicar las redes sociales están volviendo en una cadena de de sentimientos y lamentablemente no de los mejores sino de odio entonces yo te respondo yo vuelvo y coloco donde coloco una imagen de sarcasmo y otra persona no la entendió como sarcasmo y creyó que era verdad y se volvió viral entonces creo que nuestro principal llamado que quiero hacerlo en esta charla gracias por permitírmelo es cómo nosotros y cómo hacemos para que nuestros jóvenes tengan ese criterio ese espacio de 10 segundos antes de replicar una información antes de de revisar una información y que dejar que los temas reales y relevantes no se toquen por redes sociales nosotros como profesores yo aún sigo siendo profesora creo que debemos tener la misión de que nuestras clases no se conviertan redes sociales si alguien sí que lo mandamos por aquí por whatsapp que yo manejo whatsapp listo manejelo no hay ningún problema pero nuestra clase tiene que tener una profundidad donde no el tema no se toca en tres segundos el tema que estamos tocando aquí se toca es largo es fuerte no en esa profundidad de una red social y pues hay divorcio o no hay divorcio que necesita la industria que necesita y que forma la academia yo creo que no hay divorcio yo creo que nuestra misión ahorita es generar esa integración entre universidad empresa estado donde Nijero Alimentos tiene una gran misión de integrar esos tres entes para generar conocimiento para generar trabajo para impulsar el país para la competitividad del país sí entonces no no veo que haya divorcio la industria reconoce ya pues más al ingeniero alimentos que obviamente hace 20 años sí obviamente hemos salido más y hemos trabajado más en la industria posibilidades de empleo hay hay muchos sí sabemos que de pronto los salarios no son los ideales hay 32 mil industrias cuántas de esas industrias son generadas por ingenieros de alimentos y pues de estos 18 programas creo que la misión que están desarrollando es esencial para el país sí somos un país con vocación agropecuaria ya tiene que ser agroindustrial porque nosotros si no cambiamos la mentalidad de que el sector primario diferente secundario no volvemos cadena nunca vamos a ser competitivos y creo que ustedes están desarrollando un excelente trabajo para ese tipo para poder generar ese tipo de cambios en el país y pues ya para finalizar cuáles son las tendencias que en este momento pues tenemos que integrar a nuestros currículos desde el sector industrial lo que es food integrity tuvimos este lunes en el marco del CIN del Simposio de Inocuidad Alimentaria todo lo que es la dinámica de food integrity y es una dinámica donde vemos principalmente el alimento como una matriz alimentaria integral en sus cinco dimensiones pero más allá de eso es que calidad y inocuidad que seguridad en el trabajo que todas las áreas están totalmente relacionadas en una industria y que el ingeniero de alimentos o la persona que trabaja en el área tiene que tener alimentos tiene que dialogar con todas las áreas y esa es la principal competencia poder dialogar claramente con todas las áreas lo que es cultura y inocuidad más allá ya pasando lo que es sistemas de aseguramiento de calidad en una empresa llegar a que la empresa tenga cultura de inocuidad nuevos ingredientes y aditivos toda la dinámica que se viene ahorita etiquetada en el rotulado frontal con la nueva ley que dicen que salen dos semanas vamos a tener una dinámica muy fuerte porque el sector de pequeña y mediana se va a ver bien afectado con esta nueva norma lo que son etiquetas limpias que implica una etiqueta limpia que es un cambio de un aditivo por otro trazabilidad de internet de las cosas y big data todo lo que va a ser desde el campo a la mesa va a requerir una trazabilidad y vamos a tener que dialogar con los ingenieros o con los profesionales responsables del internet de las cosas no es que nosotros tengamos que conocer del internet de las cosas tenemos que dialogarlos nodos materiales de envases la impresión entre el día de alimentos todo el cambio entre lo que son cadena de suministro de alimentos a sistemas alimentarios implica lo mismo porque implica situaciones de economía sostenibilidad salud entonces no tenemos que ser médicos pero tenemos que dialogar con el médico pérdidas desperdicios de alimentos amarrado tiempo de vida útil de productos y bueno volver a repetir sistemas alimentarios bueno muchas gracias por escucharme por dejarme poner mi opinión aquí en este en este espacio y pues quedo abierta al debate y a las preguntas Ingeniera Liliana muchísimas gracias por su presentación yo creo que recogen muy bien ese espíritu de ustedes los ingenieros de alimentos las oportunidades las preocupaciones que sin duda es muy importante mencionarlas y reconocerlas yo usted toca muchos puntos y saqué algunos espero que no se me se me escapen los que considere más importantes y si no pues los invito y en el chat que ya tenemos un par de preguntas yo creo que es importante mirar cuando usted menciona el tema con otras profesiones a ver la ingeniería está llena de grises nuestra labor de ingenieros pues en muchos casos se comparte con otras carreras de la misma ingeniería o de otras áreas del conocimiento eso digamos no es extraño lo que es importante y lo que se debe reconocer es el liderazgo que se tiene en los temas y seguramente en el sector alimentario dentro de la definición de ingeniería de alimentos ustedes tienen un papel protagónico en eso que seguramente junto a otras carreras pues se pueden compartir algunos elementos pero uno tiene que empezar a reconocer el liderazgo que tiene la profesión entonces infortunadamente los grises son muy hartos en ese sentido porque muchas veces hasta donde llega la competencia de este ingeniero o la de este otro pues yo creo que es importante defender o sea no es hasta la defensiva defender lo que es la profesión y yo creo que es parte del camino que se está construyendo lo que usted dice 50 años no es nada 50 años es un montón sin duda y seguramente es la evolución natural de las carreras esta situación que usted plantea se presenta en la gran mayoría yo soy ingeniero civil y digamos esta historia y la otra discutiendo con los arquitectos cuál es el límite de la labor del ingeniero civil y el límite de la labor del arquitecto y la conclusión es que no se ha llegado a ninguna pues porque ambos dicen el diseño arquitectónico se usa con el diseño de ingeniería entonces pues es difícil esa decisión cuenta la experiencia que tiene cada persona pero la mejor función es que debe formularse es un trabajo en equipo entre todos los entre todas las profesiones y eso es una cosa importante la interdisciplinaridad porque seguramente ustedes tienen mucha claridad sobre el tema por ejemplo de la inocuidad de alimentos obviamente la formación de ingeniero permite conocer un poco más de cadena cadena productiva un montón de cosas entonces eso tiene que articularse con elementos en los cuales ustedes quizás no son fuertes pero se tienen que dialogar con otras profesiones entonces es importante ese diálogo que se genera entre las profesiones respetando el liderazgo que debe tener cada profesión y es lo que ustedes aquí que lagraman ya somos unos ingenieros de alimentos estudiantes o profesores defender de la profesión una cosa muy aburrida que usted también plantea es ese desgaste con las multi habilidades entonces toca aparte que toca ser buen ingeniero de alimentos tener una buena formación técnico-científica en la parte que corresponde de ciencias básicas no sé qué en la parte profesional asociada a todas las asignaturas y corresponde aparte de todo tiene que ser innovador creativo un montón de cosas que sí o sea tenemos que tener el espíritu eso es diferente o sea nuestra actividad si sea como empleado o sea como emprendedor pues tiene que mirar siempre la innovación al crecimiento un montón de cosas pero no quiere decir que todo esto lo reúna eso va a ser imposible y aparte de todo entonces además que tenga los amplios conocimientos del tema de big data y de informática porque muchos de ellos están asociados ahí no yo creo que es importante que se convenga que hay unas habilidades básicas que sí o sí tiene que tener usted como ingeniero de alimentos ya usted encontrará otras de acuerdo a su desempeño que tiene que acompañarlo porque también hay que decir a las empresas ojo usted no puede pedir el multitud porque no lo va a encontrar ni en ingeniería de alimentos ni en ninguna otra otra profesión ahí también retornando un poco lo de las otras carreras yo creo que es importante bueno ustedes hay que decirlo abiertamente ustedes digamos tienen una relación fuerte con la ingeniería química quizás hace 80 o 100 años de pronto los temas como se planteaban para el tema de manejo de alimentos pues seguramente bueno en general los temas de procesos un ingeniero químico que era el único que había pues estaba en la capacidad de hacerlo pero la evolución de las cosas necesita la especificidad que en muchos casos y eso lo hemos hablado pues seguramente se puede manejar más a nivel de a nivel de educación continua o educación continuada en otros casos se requiere la mirada la mirada desde el pegado salgámonos un segundo de la ingeniería de alimentos coja la ingeniería médica seguramente hace 30 años o sea hace 30 años era suficiente con la ingeniería electrónica seguramente si antes eso era un pedacito la biomedicina de la ingeniería electrónica hoy nadie duda menos en este siglo XXI después en esta época de pandemia de la importancia que tiene la ingeniería médica que yo creo que seguramente en un tiempo habrá que se requerirá tal nivel de especialización que seguramente yo siempre he hecho esta barbaridad fuera que me equivoque y me perdonan si lo digo mal que necesitaremos un ingeniero biomédico para temas de corazón porque el nivel de exigencia va a ser tan alto que se requiere eso el problema de inocuidad de manejo de alimentos exige profesionales que se llaman muchísimo del tema porque es riesgo social y usted que sube en el coine sabe más que de qué es hablar de riesgo social que es lo que nos competen a nosotros como ingenieros yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y el manejo de redes sociales yo creo que infortunadamente el sector alimentario sufre mucho de eso porque se descalifica muy fácil o sea cuando usted dice cuando se habla que hay una producción industrial de alimentos automáticamente eso es malo para la salud eso es lo que nos va a matar y no por el contrario eso es lo que nos ha permitido garantizar muchísimas cosas y garantizar calidad de vida que posiblemente algunas cosas no salgan bien pues bueno eso pero para eso está la misma sanción social y para eso está la investigación y está lo que pero pero la gran mayoría de cosas ocurren porque hay un hay un hay un pobreza o sea que el mundo hoy digamos hay regiones que tienen más asociada la pobreza escasez de alimentos lo que lo que ha promovido la industria alimentaria es por el contrario garantizar alimentación y alimentación de calidad entonces yo creo que ese mensaje es muy claro y usted lo dice muy bien no se puede confundir la situación personal el contexto la vaguedad de las redes sociales sino que se deben de mirar profundo entonces a nosotros nos compete siempre pronunciados de forma correcta frente a los temas y eso invita a una cosa a que tenemos que ser aquí estoy cayendo rayos aquí tiene que ser un poco más un poco porque no estamos tan lejos tenemos que ser un poco más o sea nosotros siempre en nuestros temas tenemos que dar una definición técnica pero también tenemos que aprender a contársela a todo el mundo y ese es un mensaje para todos nosotros como ingenieros los ingenieros tenemos un problema gravísimo y es que no sabemos comunicarnos a duras penas no sabemos contar el cuenta nosotros mismos pero nosotros por ejemplo voy a adquirir una barbaridad es decir de pronto decirle a alguien del día a día a una cocinera a nuestros hijos de familia hablar de inocuidad de alimentos de cuanto nos cuesta mucho lo entendemos el concepto pero lograrlo decir en los términos del día a día es muy importante pues también es el equilibrio de no dejarnos llevar por las redes sociales pero también el hecho de poder saber contar las cosas que y la importancia de la profesión con argumentos técnicos pero que la de estar entendidos por todos entonces yo creo que le agradezco mucho por todo eso yo creo que usted ha un barrido muy interesante yo creo que su experiencia tanto universitaria como profesional y ahora que es gremial sin duda no es fácil tener esas tres esas tres experiencias juntas entonces esos números porque usted puede decir oye cuando estaba mucho más de frente en la actividad académica no la dejaba pero cuando su dedicación era alta en la parte académica pues tenía su visión con los estudiantes cuando se desempeñaba en el campo profesional laboral de industria igualmente es otra y ahora gremial es otra porque usted está recibiendo la información de todos al tiempo entonces tiene una riqueza que yo creo que en estos cuentamentos ha resumido bastante bien aquí Pedro Romero nos comenta que dice que el know-how es fundamental para el diseño y la operación de las plantas industriales de alimento yo ahí pegado le hago una pregunta ingeniera pues de la manera más respetuosa con el sector entendiendo que obviamente hay triunfos individuales pero usted cree que en Colombia existe una verdadera industria de alimentos se mira o se miran los alimentos como una como una industria hay empresas que obviamente sí y aquí hemos tenido ya con los cinco anteriores conversatorios empresas que demuestran que sí pero esa es la realidad del país a gran escala bueno ahí la respondo en dos puntos industria de alimentos hay pero gran industria solo es un 3% del país la gran industria la industria grande sí y está centralizada y está centralizada en grandes marcas y son las empresas que de pronto tienen una capacidad para innovar y solo hace un 3 al 5% del país de eso son pequeñas y medianas industrias y esas pequeñas y medianas industrias su volatilidad son muy grandes o sea yo les mostré una cifra que tiene la ANDI de 32 mil empresas de alimentos 32 mil empresas de alimentos sí entonces uno piensa pues aquí debe haber trabajo para todo el mundo para todos los cienes de alimentos que de estas 18 carreras pero esas son totalmente volátiles entonces se acaban en un año vuelven a llegar no cumplen con la normatividad viene el INVIM a la sierra y a las tres cuadras se están montando nuevamente entonces decir la industria de alimentos como tal en el país podríamos tener más y lamentablemente cuando nosotros vemos si entramos en un supermercado la cantidad de alimentos importados está incrementándose cada vez más entonces ¿qué está pasando con la industria de alimentos? ¿por qué sale más económico traer un alimento importado y entre ustedes a una pequeña cadena de supermercados a estos nuevos almacenes como de uno justo y bueno que tienen pues una forma de retail diferente y miren la cantidad de alimentos importados y de dónde vienen o sea estamos diciendo que cruzaron el Atlántico vienen de la mitad de Europa ¿sí? ¿qué pasa con la industria de alimentos que no logra tener esos precios para ser competitivos en ese mercado? ¿dónde está el problema? entonces tenemos industria sí claro hay industria de alimentos pero creo que se está acabando y estas pequeñas y medianas industrias no están teniendo la capacidad y la fuerza para poder generar un mercado competitivo en el país y tenemos las grandes y las grandes y ahí están y siguen sus marcas y son las que sobreviven pero la pequeña y la mediana entre más impuestos salgan entre más regulaciones salgan entre más talanquera les pongan pues creo que va a ir como desapareciendo aunque hay unas que también pequeñas y medianas que mueven una cantidad de dinero que uno dice ok pero lo hacen bien lo hacen lo están haciendo adecuadamente es un análisis bien interesante y adicional a eso creo que nosotros tenemos que empezar y no lo hacemos nosotros de nuestra profesión tiene que o sea tenemos que hacerlo nosotros las profesiones nosotros tenemos que empezar a mirarnos como cadenas cadenas euroindustriales si el país o sea yo veo y sale la noticia importamos no sé exportamos tantas toneladas de aguacate haz si con todas las implicaciones que y las trabas que es importar un producto fresco por estar en el trópico por tener todas las medidas fitosanitarias de cumplir hacia el exterior y por qué no hicimos un valor agregado a ese aguacate simplemente un repronto un recubrimiento comestible para darle una diferenciación entre el tiempo de madurez si por qué seguimos nosotros exportando la uchuva y somos felices exportando la uchuva entonces todos los agricultores produjeron uchuva y entonces de esa de la mitad solo la mitad tiene el tamaño el color ideal para exportar y la otra se queda en el mercado interno y cuántas se pierden creo que nosotros somos los si queremos hacer un cambio empezar a mirarnos como cadenas para mí en el país hay dos cadenas dos cadenas agroindustriales de resto se trata de hacer cadena pero es muy diferenciado es sector primario versus sector industrial y usted es materia prima del mío y es otra empresa diferente usted es un proveedor mío no es una cadena completa cadena agroindustrial la de aceites la de palma y aceites y miren cómo funciona la industria está ya cerca del cultivo no tienen que trasladar la materia prima por toda la carretera y que traslado yo el producto final la industria de la caña la agroindustria de caña de azúcar donde está el procesamiento del producto ahí cerca cerca al cultivo donde yo estoy llevando transformando el producto transformado es el que llevo a llevar una logística a diferente del país y creo que tenemos que llegar a ese punto de llegar a poder hacer procesamiento en el sector en el sector rural el procesamiento tiene que salir de las ciudades a las ciudades tiene que llegar el producto final pero tenemos unas ojo unas cuellos de botella terribles tenemos el cuellos de botella de agua potable agua potable la primera agua potable plan de ordenamiento territoriales creo que en cada alcaldía de los municipios en Colombia hay dos o tres despulpadoras guardadas archivadas porque cada vez se cambia un alcalde sí, yo tengo que hacer la transformación y yo tengo que cambiarlo y llega alguien y sí comprar dos despulpadoras y ya estamos llenos de despulpadoras en los diferentes municipios pero claro cuando se quiere implementar la planta cuando vamos a ver bueno, hay que implementar una planta que tiene unas condiciones higiénico-sanitarias empecemos a mirar por el plan de ordenamiento territorial ¿puedo hacer una producción acá? no usted en este terreno no puede hacer nada sino solo puede tener entonces hasta ahí se llegó la iniciativa ¿sí? listo entonces en el plan de ordenamiento territorial por fin llegó un alcalde y dijo sí aquí en este sector se cambió y va a haber una producción agroindustrial ok listo entonces vamos a mirar llegamos agua potable agua inviable muchas ocasiones es agua inviable ¿cómo yo voy a poder hacer una producción agroindustrial? entonces hay unos cuellos de botella que tenemos que superar y uno de nosotros tenemos sigo insistiendo hablar hablar con el ingeniero ambiental que me tiene que hacer la potabilización de agua yo no puedo llegar allá a decir no yo sé no yo no sé de potabilización de agua eso es de otra de otra área yo tengo que hablar con el ingeniero civil venga aquí en este en este pedazo en este suelo tengo que poner estos 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 equipos si pesan tanto 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 al que tiene que ser el diseño es el ingeniero civil tengo que hablar con él y ahí es donde pues sigo diciendo nosotros somos los encargados de comunicar el conocimiento en alimentos totalmente estoy de acuerdo hay una cosa importante y es bueno a veces uno siente cuando hablamos en general no únicamente en este espacio como que se plantean un ingeniero negativo no yo creo que es importante que aquí somos ingenieros y tenemos que ver el mapa como 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 está y como a partir de ahí se deben construir las oportunidades acá usted es un tema importante y es la participación en política pública yo creo que los proyectos que se relacionan con la ingeniería de alimentos que están muy relacionados con la producción agroindustrial necesariamente hacen parte de una política de estado así sea local no me refiero a estado que tengan que ir desde la presidencia de la república sino a nivel de estado local porque es ahí donde se desarrollan los proyectos en todo en todo el país entonces no puede estar al gusto de cada gobernante de cada alcalde de cada gobernador estar cambiando esas políticas porque no me gusta porque es que el anterior decía que era el producto alto es como lo decía entonces yo me voy a ver con el punto bueno hay que ver lo que es viable para mi mi región con esa mirada de competitividad yo he sostenido en ese tema de competitividad que muchas veces bueno competirle a Asia en ciertos temas pues por costos a veces o sea llegar a los costos de Asia es imposible muchas veces nos cuesta mucho y más cuando somos un país que no tiene tanta protección de tipo arancelario en algunas importaciones pero me preocupa cuando muchos de los productos que ya estamos viendo vienen de Centroamérica más económicos y de aquí de los vecinos de Sudamérica entonces no estamos siendo competitivos ni siquiera con los de la región y el problema es que uno puede excusarse oiga es que lo que usted dice de pronto lo que llene de Europa Central lo que llene de Asia el sabor es feo y si uno ve un pescado que llene de Vietnam pues uno dice no soy capaz de comerme esto que había dejado tres meses entonces uno puede tener alguna excusa pero cuando le dicen que el pescado viene de Ecuador que está aquí al lado y sigue siendo más económico está diciendo que nosotros no estamos siendo necesariamente competitivos ni siquiera en nuestro contexto hay países que tienen condiciones iguales y que tienen sabor igual porque discutir si la papa peruana sabe diferente de la papa colombiana yo creo que es muy difícil yo creo que de pronto si viene la papa por allá de Europa o de África pues uno puede discutirlo pero cuando viene de la misma región que en condiciones climáticas parecidas es muy difícil esa región entonces tenemos que aprender a ser mucho más positivos y a ser mucho más políticos no politiqueros políticos y es importante jóvenes que están presentes hoy que así como se hablan de todos los temas técnicos de la profesión que son la base es también entender el contexto político y una cosa que quizás en una reunión que teníamos con el ministerio de salud es descubrir y trabajar en las oportunidades que se desarrollan en cada una de sus regiones a veces cometemos el error y seguramente aquí los profesores quedó conectados y seguramente cuando yo no era estudiante y me pasó en mi profesión ingeniería civil uno aspiraba a trabajar en la empresa más grande del sector y pues eso está limitado eso hay que analizar la realidad y hay que buscar las oportunidades donde uno está y seguramente aquí hay programas de ingeniería de alimentos aquí hay gente de Florencia de Cartagena de Montería de Manizales de Armenia de diferentes regiones seguramente muchas de las oportunidades estos rayos están asustando aquí todas las oportunidades no se imagina los rayos como se ven acá todas las ahí se escuchó todas las oportunidades que se generan desde la región pero eso tiene una combinación desde el conocimiento técnico de ustedes debe decir acá hay una oportunidad acá hay un valor agregado junto a esa decisión política y de la cual tenemos que ser necesariamente sí o sí parte activa y esa es una de las inversiones que yo creo que desde ACTA desde ACOFI desde Superbano Ingeniería de Alimentos se debe hacer aquí Dayana Díaz Martínez nos pregunta ella es estudiante de la Universidad de Córdoba entonces le pregunta a Ingeniería Liana ¿Usted considera que algún día el sector productivo y gubernamental podrá aceptar y reconocer sin dudar que el ingeniero de alimentos debe ser exigido en toda planta de la industria alimentaria? Ok sí yo creo que algún día tiene que ser yo creo que más que sea exigido o o que sí o sea que logremos que sea la exigencia como tal es que el sector de alimentos es muy variado ¿sí? y es tan grande lo decíamos en una reunión del capítulo que me invitaron también el sector de alimentos es tan absolutamente grande que hay caída para muchos profesionales y al no haber tanto ingeniero de alimentos que salga a trabajar pues tienen que llamar a otro profesional o sea el sector de alimentos le da trabajo a mucha gente en este país ¿sí? entonces ¿qué ha pasado? obviamente si no consigo un ingeniero de alimentos o no sé que existe un ingeniero de alimentos pues tengo que conseguir otro profesional y ahí es donde vienen que ya llegó un microbiólogo llegó el ingeniero químico llegó el ingeniero industrial a tocar el trabajo de en industria de alimentos obviamente a algunos les ha ido bien sí y yo conozco ingenieros industriales que saben de ISO 22000 y ya tienen su certificación en ISO 22000 y ahora son auditores en ISO 22000 pero de alimentos y procesamiento no saben o ha aprendido en la medida que va trabajando yo creo que sí pero también nuestra misión es hacerlo nuestra misión es hacerlo es cuando como egresado sales y no dudas de lo que sabes ¿sí? eres estudiante y te invito a que no dudes de lo que tú sabes y cuando porque te lo digo por experiencia y porque pues en la experiencia universitaria lo que le decía de la tía todos tenemos la tía loca ¿sí? la tía loca que sale con las locuras de alimentos es que si usted se toma tres cosas de jengibre con panela eso eso es la maravilla eso le cura hasta los viejos somos capaces de hablar con esa persona que nuestra familia y decirle usted está diciendo una cosa que no es o sin base científica ¿sí? entonces en el momento en que nosotros todos los que trabajamos en esta área podamos decir y podamos comunicar la información que nosotros tenemos de alimentos con base científica nos van a tener que llamar y decir sí yo necesito a esta persona a quien le induce en el sector gubernamental ¿sí? necesito una persona que me diga a mí exactamente qué está pasando con este alimento acá ¿sí? pero viene en juega somos capaces de hacerlo ahora sí está el sector industrial y lo que decía el ingeniero están trayendo alimentos de Centroamérica están trayendo alimentos de Chile y de Suramérica ¿por qué nosotros no emprendemos? ¿por qué un ingeniero de alimentos no emprende? ¿por qué hay tan poquitos emprendimientos de ingenieros de alimentos? ¿que es muy difícil? sí, es muy difícil pero ¿por qué otra persona que no tiene un conocimiento en alimentos lo hace? y me incluyo yo misma en esa pregunta ¿por qué no soy capaz de generar un emprendimiento? y pues obviamente ya uno cuando me está pasando los años pues uno le coge más miedos a la vida y pues mucho menos hace emprendimientos pero ustedes jóvenes que tienen esa valentía que tienen esa fuerza de trabajo ¿por qué no montar empresas? sí sí que yo ya sé y sé cómo hacerla bien hecha y sé qué procesos tiene que tener y sé cómo sacar un registro sanitario y sé cómo cómo estar ante una visita del INVIMA y no lo hacemos entonces sí yo creo que sí vamos a llegar a un momento en que se va a exigir la ingeniería de alimentos en el proceso de la industria de la industria gubernamental y más que exigir la gente nos va a reconocer yo complemento a la ingeniería Liliana con una con una consideración y es que es importante obviamente digamos en este tiempo reciente con el capítulo de ingeniería de alimentos con ACTA se han tocado muchas puertas hemos tenido ya tuvimos a INVIMA tuvimos al Ministerio de Salud hemos hablado con con Comnia que digamos que para para poner oiga estos son nuestros programas esta es la ingeniería de alimentos pero obviamente es importante y eso nos digamos no alcanzamos físicamente a llegar a cada una de las regiones así como nosotros oiga Ministerio de Salud pilas que es importante o es importante que en estos procesos dentro de la del tema de alimentos estén presentando un ingeniero de alimentos es importante que ustedes sean igualmente la voz en sus regiones en la Secretaría de Salud equivalente en Caquetá en el Valle del Cauca en Nariño para contarles decirle que aquí estamos y que existen existen profesionales existen universidades que con mucho gusto colaboran y que también esa caricatura que hace la ingeniera Liliana de que el jengibre sirve para un montón de cosas también hay que escucharlas para darse cuenta si de pronto hay una oportunidad y darle sustento científico si existe a eso de ahí surgen muchas iniciativas igualmente hay que escuchar yo creo que eso es importante y ver y además ver el mundo quizás hace unos años era muy difícil ver el mundo porque nos tocaba desfazarnos físicamente hoy estamos viéndolo todo a la mano entonces darnos cuenta por qué el banano que se produce en Costa Rica es mejor que el nuestro o si es mentira entonces cómo ser competitivo frente a ese producto o si es que ellos hacen una mejor comercialización de ese producto y hace que sea que tenga mayor éxito que el nuestro entonces es creatividad obviamente aquí me parece muy bien el hecho que siempre queramos formar empresa y creo que como ingeniero es parte de nuestro deseo que a veces se desvanece con los años pero ustedes que la mayoría son jóvenes tienen la oportunidad y si no tienen la oportunidad y si les corresponde también desde el rol de trabajador de empleado uno también puede ser creativo e innovador en beneficio de la organización o en beneficio también personal sin duda porque aquí también hay que pensar en el beneficio personal y eso también debe cultivarse desde cualquiera del ámbito en que estemos ya estamos como dándole cierre a esta actividad no sé si alguien quiera hacer algún comentario final sino pues invitaría al ingeniero a Liliana para hacer el cierre a este muy interesante conversatorio no pues muchas gracias de verdad a Kofi al capítulo de ingeniería de alimentos de Kofi por la invitación pues yo creo que los que me conocen del área saben lo que yo adoro mi profesión y lo que me apasiona mi profesión porque me apasiona es un tema que siempre me o sea yo creo que muero ingeniera de alimentos me encanta mi profesión y veo tantas oportunidades en ella que pues quisiera que los jóvenes que están estudiando que más jóvenes estudiaran esta profesión porque es tan tan necesaria para el país pues el llamado es precisamente a pues a que sepan amar su profesión que saben ustedes saben de alimentos los que estudiamos de alimentos y los que están ahí son los que sabemos de alimentos lo reconozcan lo valoren y lo comuniquen si somos los especialistas en esa área y no tengamos miedo porque si sabemos de alimentos entonces es como ese último mensaje y pues felicitarlos por haber escogido esa hermosísima profesión de la ingeniería de alimentos sin duda es una gran una gran profesión a mí me ha tocado conocer muchas cargas de ingeniería en esa labor desde desde COFI sin duda ustedes dan un aporte muy valioso y les digo soy un soy un convencido de que las cargas que tengan relación con 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 el tema con el tema agro es el gran motor de desarrollo del país es una lucha incansable a veces uno como que se decepciona cuando en algunas entidades como que no se ve ese reconocimiento pero es algo que no podemos desfallecer aquí hay una gran oportunidad y ustedes sin duda son unos privilegiados al haber escogido tan excelente profesión un gran abrazo para todos un feliz fin de semana muchas gracias al capítulo de ingeniería de alimentos estudiantes profesores que nos acompañaron profesora Delia Clara Davis que me escribió que estaba que se se descolectó porque se fue la luz en Montería a Cristina desde Amanizares que nos siempre estaba presente acompañándome entonces muchísimas gracias a todos una muy feliz tarde espero que algunos peguen la cámara para tomarnos la foto de cierre de la actividad quienes sin ningún temor ya estamos calzados todos a las 5 así que no importa mucho que algunos quieran compartimos Inelia muchísimas muchísimas gracias gracias a ustedes oye estuvieron más tímidos en prender las cámaras tomaron una foto rápida entonces Ingeniero Luján 1 2 3 sonrían gracias muchísimas a todos feliz fin de semana Ingeniera Ingeniero Davis un gusto verlo Ingeniero Clara hola hola Liliana hola David hola qué rico verlos así sea por favor qué rico Gracias.